Si algo ha caracterizado a Gerardo Martino en su gestión con la selección mexicana de fútbol, es ser claro y coherente en sus conceptos y principios. Tras ser cuestionado sobre la situación de Carlos Vela, quien había declarado que le gustaría tomar parte en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, el Tata fue contundente al señalar que estás para la selección o no estás para la selección. En una entrevista para ESPN, el estratega argentino manifestó que los jugadores deben estar comprometidos y sin condiciones. No estoy para la olímpica, sí para la 20, no para la mayor. No me parece que esté bien estar para una sí y para otras no", añadió el Tata Martino. Así que un posible retorno del bombardero al tri parece alejarse cada día más. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.